¿Se puede crear música a partir de una escultura? ¿Se puede expresar en sonidos el aparente silencio que emana de las obras de Jorge Jiménez de Heredia? Mi nombre es Carlos Alberto Castro, soy un guitarrista costarricense y estoy aquí para presentarles mi primera producción discográfica, Canto a la Vida. A mi lado tengo la escultura Canto a la Vida, que le da nombre a este disco compacto, que incluye seis nuevas obras para guitarra, cinco de las cuales fueron escritas por compositores costarricenses, entre ellos Edín Solís, José Mora Jiménez, Alonso Torres, Carlos José Castro, y José Arias, así como por el compositor italiano Marco de Biasi. Cada obra está inspirada en una distinta escultura de Jorge Jiménez de Heredia, el magistral escultor costarricense. Este CD no puede faltar en la colección de música de cualquier admirador de Jorge Jiménez de Heredia, así que le invito a adquirirlo en las tiendas Vansbach, así como en la tienda en línea del sello discográfico Baros Records, que lo envía sin costo alguno alrededor del mundo. Le invito también a disfrutar de esta música en los principales servicios de streaming e internet, por ejemplo en Spotify. Finalmente, les agradeceré de corazón si comparten este video y si me siguen en las redes sociales. Sean parte de este gran homenaje a Jorge Jiménez de Heredia, mientras conocen la nueva música de arte de Italia y Costa Rica. Me despido con cordial saludo desde San José. Pura vida.